¡Súper buenas amigos! Hoy os voy a enseñar cómo abrir el coche si se os han quedado las llaves dentro. Es más fácil de lo que en principio puede parecer, ya veréis. Evidentemente la manera de abrirlo es diferente según el sistema de cierre que utilice el vehículo. Algunos tienes que abrirlos por la palanca del seguro de aquí que sube y baja. Otros, normalmente más modernos, ya no tienen esa palanquita y solo abren desde un botón de desbloqueo o desde la maneta interior para abrir la puerta o el seguro lateral que normalmente se encuentra encima o al lado. Por ejemplo, en este modelo que es un Toyota, desbloquea la puerta desde la manilla igual que desde el botón de desbloqueo de puertas. Así que tienes varias opciones según lo que te vaya mejor o lo que puedas agarrar primero. O como vemos en este otro, solo abre las puertas si desbloqueamos la puerta desde el seguro lateral. Y ahora que sabemos lo que tenemos que accionar, lo primero que tenemos que hacer para abrir cualquier vehículo es hacer espacio en la puerta para poder introducir lo que necesitemos. Esto lo podemos conseguir fácilmente con un tope, por ejemplo, para las puertas. Si lo introducimos con cuidado, nos separará la puerta y podremos acceder al vehículo. Mejor si es de plástico, así no dejará marcas. Lo tenemos que introducir así como os enseño, si es posible, de la mitad para arriba de la puerta. Así no será más fácil. Si disponemos de uno, también podemos usar un hinchador de estos de aire especial para esto, que vende muy barato y funciona muy bien sin dañar nada. La introducimos en la ranura de la puerta así como os enseño. Y una vez dentro, solo la tenemos que hinchar y nos abrirá el hueco que necesitamos para trabajar. Os dejo el link en la descripción por si queréis comprarlo online. Y una vez hecho el espacio, introduciremos una barra o un alambre largo para poder activar el mecanismo de desbloqueo. Como veis, yo le pongo un plástico de la leche para no rayar la pintura, aunque podéis poner un trozo de tela o un esparadrapo, para así no dejar marcas en la puerta. Pues ponemos la barra con un poco de gancho al final, que la podemos hacer nosotros con un alambre grueso o con una percha metálica, por ejemplo, o algún trozo de cable rígido. Y literalmente, si la barra es un poco rígida y tienes un poco de maña, tardas 30 segundos en abrir el coche. Superfix aprobado. Y cambiando de vehículo, si nuestro coche va con la palanca del seguro de las que sube, es igual o más fácil incluso que el otro. Solo necesitamos o una cinta de estas de plástico que van en los paquetes, o el cordón de un zapato, o incluso el cable del cargador del móvil nos serviría. Entonces tenemos que hacer el hueco, como he explicado antes, para poder introducir la cinta o el cordón. Y una vez introducido, engancharemos la palanquita del seguro con un poquito de maña y estiraremos hacia nosotros al mismo tiempo que estiramos hacia arriba. Fácil. Y lo mismo haríamos con un cordón o con el cable del cargador. Ya veis como es mucho más fácil de lo que parece. Si os ha servido el vídeo, estaría bien que me dejarais un comentario con lo que ha pasado. Y si os ha gustado, darle a like y considerad suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.